Un dato secreto para encontrar ejercicios de matemática parecidos al tuyo. Primero, en Google o en YouTube tienes que escribir por acá un tema cualquiera. Por ejemplo, podrías escribir ecuaciones cuadráticas o integrales, etc. Cualquier tema. Luego, dejando espacio, seguido escribes MATE 3.16, así, junto. ¿De acuerdo? Y listo. Y aparecerán ejercicios parecidos. Inténtalo, anda a Google o a YouTube y escribe un tema que hayas llevado o que necesites, seguido de MATE 3.16. Inténtalo. Aparte de esto, les informo que próximamente estará activo el botón unirse para convertirse en miembros del canal. En este y en mi otro canal habrán tres niveles, por lo pronto. Donde se ofrecen desde videos exclusivos hasta el poder de sugerir videos de temas o ejercicios puntuales. O sea, para realizar algún video. Como siempre, directo al grano. Antes de la quincena de este mes de diciembre del 2021, publicaré el primer video para los miembros del canal. El link de la lista de reproducción de esos videos lo dejaré en la descripción de este video. Saludos. También colocaré ahí un blog super secreto para que lo visites.